Muchas gracias, René. Y la policía identificó a las víctimas de un hombre que disparó indiscriminadamente contra dos viviendas antes de suicidarse. Daniel Benítez tiene la información. Adelante. Sí, yo soy Juan Manuel. Muy buenas tardes. A medida que pasan las horas, aumentan las especulaciones de los vecinos sobre cuál pudo ser el incidente que desencadenara toda esta matanza. Pero lo cierto es que el sospechoso, según nos dijeron algunos testigos, vino hasta aquí, pasó por esta puerta y le disparó a Mansa Salva a tres personas que estaban sentadas detrás de esa camioneta. Hoy este vecino nos muestra la silla donde estaba sentado Jesús Fernández, de 79 años de edad, y una de las víctimas mortales del tiroteo que aterrorizó este miércoles dos barrios del noroeste de Miami. El tipo entró por ahí y cuando se paró frente a él le dijo, así como yo te quería agarrarla, está hoy llegate. Y le metió el tiro aquí. Jesús cayó y le tira el viejo que estaba sentado el dueño en la silla de la esquina del portal, se paró para meterse frente a la casa. Pero como este señor está jodido de los pies, se enredó con el murito allí y él le tiró. Cuando él le tiró, el viejo se cayó, pero el viejo se cayó y ya con el tiro dado. Pero este sillo hoy muestra, muéstrame qué tiene la silla. De la sangre ahí. De la sangre ahí de... Y usted vio a Jesús muerto. Ay, sí, doctor. Yo empecé a llorar, a gritar y llamé al 911, corran, corran, una ambulancia, a veces salva, corran. Según María, quien llamó al 911, todo fue una venganza por una vieja rencilla entre vecinos. La riña fue allá. Él estaba buscando a nosotros que se reunieran con Jesús. Si este hombre no llega a correr, si Lázaro no llega a correr. Y el viejo para adentro los mata a los tres. La policía confirmó que el sospechoso de la matanza es Roberto García Sousa, de 72 años de edad, quien aparentemente se suicidó, no sin antes asesinar a Elio Acosta, de 56 años, un ex oficial y vecino suyo. A pesar de las especulaciones, hasta el momento se desconocen las causas de esta matanza, que ha enlutado a tres familias, y en la cual resultó herido también Miguel Enríquez, de 76 años. Y la otra víctima, que se encuentra hospitalizada en el Jackson, en estos momentos se recupera y su vida no corre peligro. Para América Noticias, desde el noroeste de Miami, yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio.